Agua de sandía y pepino para adelgazar Además de ser deliciosa, las propiedades que contiene lograrán que adelgaces más rápido de lo que piensas preparar esta bebida no te tomará más de 10 minutos y lo mejor de todo es que solo necesitas dos ingredientes los cuales son muy fáciles de conseguir, sandía y pepino. La sandía es una fruta deliciosa y refrescante y se caracteriza por su alto contenido de agua y baja cantidad de calorías, por esa razón es una gran aliada para bajar de peso y lucir la figura mucho más estilizada, también es excelente para personas diabéticas, ya que es baja en hidratos de carbono y azúcares. Esta maravillosa fruta es diurética y depurativa, por lo que facilita la eliminación de líquidos y desechos del organismo, está compuesta entre un 90% y 95% de ella. Gracias a esto, la sandía es un excelente saciante natural. La sandía te ayuda a adelgazar. Foto, un splas es una fruta que te ayudará a desintoxicar tu cuerpo, ya que se caracteriza por ser una fuente rica de antioxidantes como la vitamina A, beta-carotenos y vitamina C. También es una fuente rica de fibra, esta propiedad es ideal para mantener una buena función digestiva. El pepino, por su parte contiene vitamina C y A, lo que lo convierte en una efectiva fuente de antioxidantes, y contiene otros minerales alcalinos como el magnesio, silicio, azufre, molibdeno y ácido fólico. Además tiene grandes cantidades de vitamina del complejo B, cloro, calcio, sodio y fósforo, ingredientes una taza de 250 mililitros. Llena de sandía medio pepino opcional, agua, la que tú desees, dependiendo qué tan líquida o espesa quieras tu bebida, preparación súper fácil. 1. Primero que todo, debes partir la sandía en trozos eliminando su cáscara y semillas, ahora debes partir la cantidad suficiente para llenar una taza de 250 mililitros. 2. Una vez que tienes la taza llena de trozos de sandía, tomas el pepino y retiras la cáscara y sus semillas. Ahora toma solo la mitad del pepino y pártelo en trozos. 3. Es momento de tomar tu licuadora y colocar los trozos de sandía que colocaste previamente en la taza y la mitad del pepino. Añade el agua que consideres necesaria o si prefieres omitirla, también puedes hacerlo. 4. Licúa y bebe inmediatamente, y listo. Como ves, es muy fácil de preparar y si lo haces con constancia, notarás los increíbles resultados en poco tiempo. Toma esta bebida en ayunas y a media tarde para acompañar tu comida. 5. Sustitúyela por los refrescos de cola y todo tipo de bebidas artificiales. El agua de sandía y pepino además de ser muy rica, es muy nutritiva y lo mejor de todo, es que ayudará a deshacerte de la voluptuosidad de tu vientre más rápido en poco tiempo. Solo necesita ser constante, puedes beberla el tiempo que consideres necesario, ya que al contener ingredientes completamente naturales, no tiene efectos secundarios. Pruébala y aprovecha todos los beneficios de esta maravillosa bebida. Bebidas desintoxicantes Perder peso Agua de sandía Beneficios Agua de pepino Adelgazar Naturalmente Eficacia Eficacia Eficacia